No, es totalmente empírico, igual no tienes que nacer ahí, pero tal vez es ir y sentarte junto a los spotters, escuchar qué es lo que hacemos, qué es lo que decimos, si tienes la facilidad de acercarte con algún equipo, pues también es una forma de llegar a ser spotters, por ahí dos, tres spotters que así fue como llegaron, que eran aficionados en su momento y que ahora son spotters oficiales de muy buenos pilotos, entonces realmente es empírico, es por suerte y es por irte abriendo las puertas.